Música Me compré a mi niña la última cuñeca Y ella daba cuenta de lo que yo creció Se acabó el entusiasmo y así acabó el verte Aunque trajo papi, ahora que volvió Me compré a mi niña la última cuñeca Y ella daba cuenta de lo que yo creció Uy, que me dio el abrazo de la bienvenida Noté que estaba salta y que se perjumó Como pasaron cosas en unos cuantos días La ropa maravillosa se hizo rosa y voló Me compré a mi niña la última cuñeca Lo que había dado vuelta se está haciendo mujer Me compré a mi niña la última cuñeca La última cuñeca y ni se la enseñé Y recordar Que hace quince años Te tenía mis brazos Mi hija Mi reina Mi tesoro Mi quinceañera Mi hija Y que me dio el abrazo de la bienvenida Lo que era, lo que era sea más alta y que se perjumó Como pasaron cosas en unos cuantos días Una ropa maravillosa se hizo rosa y voló Hoy le compré a mi niña la última muñeca, no me habré dado cuenta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca, y ni se la enseñé. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca. Y ni se la enseñé. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca. Hoy le compré a mi niña la última muñeca, la última muñeca. Se quedan en buenas manos Mis amigos Permiso Gracias